Me está llamando otra vez, chavales, miradlo, me está llamando, tío, pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Dime Venga, venga, dime, dime, dime Vale, 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 venga Si quieres ayudarme como creador de contenido, pues dirígete a la tienda tal al cuadrado y pon código Berto Si lo haces, mandame captura por Twitter o por Instagram y te daré RT, favorito, me gusta y todo lo que tú quieras Y dicho todo esto, dentro de vídeo Hola, hola, ¿estás? Sí, 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 hombre, ¿cómo no voy a estar? Vamos a ver Eh, ¿tradeas o qué? Sí, sí, tradeo, tradeo Vale, pues, eh, ¿dónde quieres tradear? ¿Dónde me llevas? Nada, 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 acá mismo Acá, vale, vamos Pues vamos aquí, y ya está, elige el lado ¿Cuál me recomiendas a Caparubia? Bueno, pues, eso depende de ti, yo... Yo soy legal, así que eso ya depende A mí me da igual, yo como voy a hacer todo legal Vale, te cierro acá Aquí, vale, pues un segundo Acá no se puede pasar, ¿cierto? No, mira ¿Por arriba? Nada, nada Vale, vale Vale ¿Dónde estoy? Ahí está Me cierra aquí un segundo Vale Bueno Pues, ¿quién enseña? ¿O qué quieres? ¿O cómo va esto? Eh, enseña tú Y... Vale Pues mira, te voy a enseñar Yo tengo Eh, la entrenadora 130 un poco tocada Un ayudante de Papá Noel 106 full purse Blaster de jengibre 106 Entrenadora 106 Espectro 106 Máquina de escribir 106 Y yo creo que eso está guay, ¿no? Me interesa el ayudante de Papá Noel El ayudante de Papá Noel, ok Vale ¿Qué nivel era? Era 106 Full purse Full vida, como tú quieras Sí ¿Te interesa una Blaster de jengibre de 106 full purse? ¿Una qué? Una Blaster de 106 Tengo ya una Tengo ya una Si tienes una ¿Te interesa, no sé? ¿Una Rampación de 106 full purse? Sí Vale Me parece guay Vale Edito yo y... Y las cogemos, ¿vale? ¿Me puedes dar permiso de decidir? Vale, vale Vale, tengo permisos Por favor Vale, tengo permisos Te doy permisos Y un segundo que te dé el líder Ahí está Ya lo tienes Eh, el arma, tío Vale, vale A ver ¿He hecho el arma? Sí, sí Vale, vale Vale Vale, pasamos A la una A las dos Yo a las tres Pero, tío 58, tío 58, tío De verdad No, no, no ¿Qué dices tú, tío? Mira Pero vamos a ver, tío Que me has dado Y encima Y encima tocadísima, tío No, no Si estaba fundida 106 ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, fantasma? Pero, macho ¿Dónde estás, tío? ¿Por qué estás en rata? Tío, de verdad No, es que No, es que Yo te he traído Totalmente legal, tío ¿Dónde estás? De verdad, tío Ah, para acá Si estoy acá abajo Tío, ¿por qué me das esta? Si te da ¿De a poco era ilegal? Si era 106 full pairs, ¿no? Lo que te he dicho, tío No, no No, full pairs no es Azules son Bueno Yo te he dado una 106 Que es lo que te quería decir Y tú me has dado una 58 Diciéndome que era una 130 ¿O no? Pues yo creo que está igual, ¿eh? Si la vas toda También quedaría más bonita, ¿no? No, no, no No gasté nada No gasté nada Te la ha traído otra vez Te la ha traído Vale, vale Vale Pues es donde te quieres ¿Dónde quieres traer? Te lleva a matar Vale, pues es donde Vente, vente, vente Mira, acá misma Acá misma ¿Dónde estás? ¿Dónde? Acá misma Esta me gusta Vale Se me es fiable ¿Sabes cómo funciona? O... Eh, no, no ¿Me puedes enseñar cómo funciona esta base? Bueno, pues mira Esto es para ninjas Y tú, bueno La verdad que eres un poco su normal Más con ninjas, pero sí Vale, eh Lo suyo sería Que traeramos tú ahí Y yo aquí, ¿vale? Tú en esa esquina Y en esta esquina Vale, ¿y cómo? ¿Y cómo? Para traerse Pasar por arriba, ¿no? Claro, se pasa por arriba Tenemos que pasar los dos por arriba, ¿vale? Vale, vale Y una vez hecho eso Pues ya estaría Eso sería lo suyo Así que yo quiero que me devuelvas mi arma Porque eres un poco estúpido Vale, vale Te devuelvo tu arma Así que... Vale, pues Eh... Te doy ¿Qué arma quieres que te de? Por eso Por las... Por las mías Y por... Que me trae guapa Alguna guapa De... De interesantes Tengo Estas 106 Me interesa Me interesa Pulpresas azules Sí, sí, sí Eh... La tuya Vale Y... Tengo... También una máquina de escribir 106 con las... Con... Modeada Uh... Esa está muy chida Esa está muy chida Esa me mola ¿Algo te interesa? Sí, sí, sí La... La modeada Y la... Y esta de aquí Si quieres te enseño todo mi inventario que tengo ahí O sea Esa es una parte de mi inventario Lol Vale, vale, vale Me interesa también la de rayos Esa que es unos rayos verdes La verdad que está bastante chida La de rayos... Esta Esa Esa, esa Esa está muy guay Está muy guay Vale, ¿qué me traes por esa? Vale, pues yo por esa te puedo dar... Eh... ¿Qué quieres que te dé? Eso es lo primero Te puedo dar una enterradora ¿Qué tienes para darme? Una enterradora 130 Una blaster Eh... Tengo también ¡Buenaa! Una super trituradora Y... Bueno, un poquito más La super trituradora Me interesa Pero las... Esta es 82, eh ¿Es qué? Es 82 Sí, sí Esta también es 82 Ok, pues tenemos que saltar aquí arriba, ¿vale? Vale Venga Vale Vale ¿Tú eres tonto, tío? ¿De verdad? Es que me ha dado por segunda vez De verdad, eres... No, no, eres tonto, no Eres... Eres una ratilla, tío De verdad Yo no sé qué hacer con una gente como tú, eh La verdad que... No, si yo... ¿Yo he traído legal? ¿Qué estoy haciendo? No, no, no ¿Qué legal, tío? ¿Qué legal? Estoy viendo tu arma aprestada Que sirve mucho, eh Me encanta pedir las armas prestadas Vente, vente Vamos a traer de esta, tío ¿Sabes cómo funciona, no? Esta Vente Esta está muy guapa No, no, no sé Vente No sabes, tío No sabes, pero es que a mí sí que sabes, payaso No Sube, sube, sube Eh, sí, sí Vale ¿Dónde tengo que ir? Ponte allí Allí Vale Eh, un segundo Que me ponga yo aquí Vale, te explico Esta ¿Cómo se trae de acá? Esta Tenemos que, o sea Tú, eh Trae desde allí Tú me tiras las armas Y yo te las trae desde aquí Lo que tenemos que hacer es editar esta parte Tú editas la de allí ¿Sabes? Y entonces tendríamos que ir para adelante, ¿vale? Ah, vale, vale Ya, ya Ya, ya Está muy guay, ¿vale? Eh, así que quiero que me pongas Esas armas Sí, sí, sí Esas armas, por favor Vale, vale Eh, tus armas Era esta Sí ¿Alguna más? Y era Y la que te he dicho La de rayos Que está bastante guapa, porfa Vale, la de rayos A ver ¿A ver qué me traes por eso? Eh, pues mira A ver Te puedo dar Espérate Ponme alguna más Porque a parte quiero traear alguna más Porque es más Más escabeado, ¿verdad? Tengo ¿Qué? ¡Eh! ¡Pues cállate! ¡Te la has llevado! ¡Te la has llevado! ¡Te la has llevado! No, no, no Es cállate tú Es cállate tú Mira, mira, mira No, no, no No, no, no Dámela, dámela, dámela Dámela, dámela ¡Justo! ¿Dámela? Bueno, tío Pues ya lo sabes No, no, no Que si que la gasto Claro A ver ¿Qué me has dado? Vamos a dar esta arma ¿Y qué más me has dado? No, no No la gastes ¿Qué me has dado? Te la traeo, te la traeo Sí, te la puedo traer ¿Eh? Te la puedo traer ¿Eh? Mmm, interesante ¿Cómo? Que rica es Tengo A ver Tengo Más que en scripts 130 Sí Vale Eso también me interesa Esa y otra más No, pero es que creo que la voy a dar reciclar, tío Por escámbame No, no, no No, no, no No, no te lo digo No No, no No te creo Tío No, no, no ¿Dónde vas, Pariela? Que yo sé dónde vives Que te podría tocar la puerta Y te voy a reventar la casa, eh ¿Pero qué vas a ver dónde vivo, tío? ¿Qué vas a saber tú? Porque no Mira, si quieres te llamo Y lo puedes comprobar, eh Venga Tócame Llámame, venga Llámame, flipao Llámame Llámame, tú Pues ya aquí en el móvil no veo nada de momento Así que Llamar Lo que es llamar ¿Qué me estás llamando de verdad a ese hombre? Vas a ver, mira, te voy a llamar No, no te creo A ver, a ver, espérate No creo, eh, eso, eh Es que no te puedo llamar, no me deja A ver, te voy a llamar por WhatsApp Vas a ver ¿Cómo que por WhatsApp? ¿Cómo tienes tú mi WhatsApp? No ¿Qué hago lo he conseguido? Ahí está ¿Hola? ¿Ya me crees que puedo ir a... Hola, hola, si te escucho ¿Qué cojones? Sí, sí, que tengo tu número ¿Qué ves? Que yo ando con la gente ¿Qué haces tú con mi número, tío? Yo ya tengo la mafia Gente Sí, ya tengo la mafia, eh Pero, pero, ¿por qué tienes tu mi número? ¿Cómo... ¿Qué has hecho, tío? Te he hackeado, sí Tengo una mafia y te puedo quitar las armas de una, eh Y puedo ir a tu casa Ah, ah, carra del hacker también, ¿o qué? Tú lo que eres es tonto, tío ¿Cómo vas? No, no, soy hacker y lo tonto lo tienes tú, eh Pero bueno, mira, yo tengo tus armas ahora mismo ¿Tú tendrás un número? ¿Qué? Un número bueno, no pasa nada Pero yo tengo tus armas Baby Pero aquí, voy a tu casa y te reventó la puerta Venga, venga, venga Flipado Tan flipado Venga, aquí te estoy esperando Ahí, ahí, ahí Que yo de flipado no tengo nada, eh Que yo puedo ir a tu casa fácilmente Te toco la puerta Y ahí ya podemos conversar y a ver que... ¿Cómo lo conversamos, eh? Ah, que me quieres pegar algo, ¿qué pasa? Anda, anda, anda Qué flipado tú Qué flipado Pero cómo se puede ser tan flipado Pregunto Que ya veo, si me expulsa ya voy a tu casa Ya, al toque No, no, no No veo nada Venga, venga Ven a mi casa ya que estás Ya que estás, ven a mi casa Pero bueno, yo Mis armas Eh, me las voy a quedar Y las tuyas también me las voy a quedar por scammer No, no, no Te las traigo Que te quiero que te des mi arma No, no, no Que ya, que ya está, tío A ver Según que me des Quiero un mínimo 130, tío Porque eres un maldito scammer Bien, te puedo dar esta Esta, esta, esta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Se te interesa? Estoy acá arriba También, si te interesa Tengo A ver Tengo una ahí 306 Y ya está No, pero ¡Skamer! ¡Skamer, no! ¡Skamer, tú! ¡Skamer, tú! No, 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 que tú Tú no haces camión Yo te he tenido que camión No, no, no Me estás trajando No me estás trajando Que sí, que sí, que no, tío Que esto va para YouTube ¿Lo sabes? ¿Cómo que va a YouTube? Que tú no... Sí, sí, sí ¿Cómo que tienes canal? A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué te ha puesto? Que uno, diez subs Nada, ¿qué más? ¿Qué va a tener? Eh, busca Vertox Con dos T's Y una X Al final Búscalo, búscalo Búscalo, máquina A ver ¿Qué vas a hacer tú ese? ¿Qué vas a tener tú ese? Que sí, que sí Pon un vídeo mío Pon Busca Busca, busca, busca Que te va a sorprender Papanatas ¿Qué eres un papanatas? A ver Descambio A ver A ver A ver A ver Si la misma voz Que estás hablando Ah Aparte que te estás callando, tío No, no Me voy a tu casa ¿Cómo que? Como que no, no, no Tú me tienes que dar mis armas Y voy a... Pero es como Si no sabes dónde vivo tú ¿Cómo lo vas a saber? Tendrás mi número por algo Pero no, no Mi casa no sé dónde está Flipado Ah, no Que no sé No Seguro que no Atrévete a expulsarme Y ya voy yo a tu casa Y vas a ver Y te voy a llamar Y voy para tu casa Y voy a tocar tu puerta Hazme líder, anda Hazme líder Pero no me esfuerces Hijo de perra No Que se lo ha dado al otro El payosha Que se lo ha dado al otro payosha Nah Pues ya lo ha moliado ¿Quién es ese? Pues yo que sé quién es Otro parguera como tú Otro parguera como tú Otro parguera como tú No hay otra palabra Para la gente como tú ¿Cómo te lo digo? No, que se me cerró el forno No, no, no ¿Misos? Se está cerrado Por gai, parguera Tío, parguera Míralo, míralo Se le ha ido No, no, no ¿Sabes? Que GG por el chat Y que te has quedado sin armas ¿Qué cojones? Acaba de venir el pavo este A darme armas Que respondo, joder Que ahora mismo te voy a tu casa ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Acaba de venir aquí un random Y me acabas de soltar dos armas Flipalo ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, tío? Respóndeme Y ya vas a ver Que ahora voy a tu casa Me está llamando otra vez, chavales Miradlo Me está llamando, tío ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? Dime Venga, venga Dime, dime, dime Vale, vale, vale Venga ¿Quieres que se toque la puerta? Sí, 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 venga Ya, mira Cabra la puerta, ¿eh? Chavales, que está tocando de verdad Espera, espera, espera Chavales, que voy a pasar de este hombre, ¿eh? Que lo voy a denunciar o algo, de verdad ¿Por qué tienes tú mi número? ¿Por qué tienes tú mi número, tío? Yo me loco, soy yo, hackeando ¿Y cómo sabes dónde y vivo? Ah, no, soy yo Los hackers podemos saber dónde Mi padre es hacker mundial Y te puedo ver El actor De dónde vive Todas las cosas Bueno, tío Vale, únete otra vez a mi isla Y te la devuelvo, tío Pero que no vuelva a pasar esto, ¿vale? Vale, vale O sea, que hay un pavo que me está dando armas, tío Vale, vale Ya ha vuelto Ah, que un poco he quitado de correr ya A ver Pues invítame ¿Qué quieres que doy? No me invitas ¿Tú me estás diciendo que te devuelva las armas? Ya, ya, sí Eh, pero ¿dónde estás, tío? Y ya voy apurándote ¿Dónde estás, tío? Ya estoy apareciendo, ¿eh? Que... Venga, guando Venga, este la doy, tío Y ya estamos en paz Y... ¡Venga, tío! ¡Macho! Yo voy a dar un desarmazador, a ver Vale, ¿dónde está? Ven, 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 toma, toma Toma, toma Y aquí, aquí, aquí Ese me está dando armas Así que ven aquí, payaso Ven aquí, tú Parguela Aquí ¿Dónde está? Vale, toma Toma ¿Pero qué es esto que están en mis armas? Sí, esa es tu arma ¿Qué es esto de una mierda que me las has dado? ¿Qué miedo? Esto no sirve para nada Esa es la arma que me has dado, tío No me has dado ninguna otra No, tú no es Ah, vale, sí, toma Toma, toma, toma En serio, en serio, toma Sí, sí No Pero, dame mis armas ¿Qué haces? Venga, tío Cuando quieras vienes aquí a mi casa otra vez, ¿vale? Venga, hasta luego ¡Suscríbete al canal!